Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Aquí estamos otra vez con todos vosotros Hay un tema que siempre me ha fascinado No puedo negar que la búsqueda de la vida inteligente por parte del ser humano Se está llevando a cabo Y se está llevando a cabo a través de un programa que se llama el SETI El SETI comenzó en los años 70, hace ya mucho tiempo, en 1970 Desde entonces hasta la actualidad han pasado 44 años Y hasta la fecha el SETI dice que no ha encontrado señales de vida inteligente en el universo Eso es lo que oficialmente se dice Lo cierto es que desde 1970 hasta ahora han recibido señales muy extrañas Han recibido bastantes Pero claro, aquellos que están detrás del SETI o astrónomos profesionales Han tirado balones a la banda y han dicho que esas señales no eran artificiales Y si eran artificiales, obedecían a satélites, interferencias, etc. Las dos señales más flagrantes y evidentes Que incluso en la actualidad la NASA dice literalmente Una de ellas es de origen desconocido Y de la otra no lo tiene claro Son dos de las que vamos a hablar en estos momentos Y las vais a tener, o vais a tener la oportunidad de escucharlas Y compararlas con lo que dice la NASA que es Para que vosotros podréis discernir O podáis valorar si efectivamente es así o no es así La primera de ellas se recibió el 15 de agosto de 1977 Eran las 11 y cuarto de la noche Cuando el radiotelescopio de Big Earth Parece ser que empezó a captar algo Una señal que venía del espacio Y que era de origen totalmente desconocido La señal no duró mucho Fueron exactamente 72 segundos Y venía de una zona situada en la constelación de Sagitario Lo cierto es que esta señal Alcanzó ni más ni menos que 30 veces más potencia Que el ruido de fondo La señal venía con potencia Era potente Y además de ser potente Era una señal que no correspondía A ningún cuerpo celeste natural Al parecer En el año 1977 Que el programa SETI llevaba ya 7 años funcionando Había un voluntario Cuyo nombre era Jerry O'Hare Jerry Que era por entonces Bueno pues Estaba profesor Era un profesor Un joven profesor de la Universidad Estatal de Ohio Señor Jerry Que estaba trabajando como voluntario Para el SETI Pues se puso a analizar los datos Que habían recibido A lo largo de esos días Tranquilamente Sin preocuparse demasiado Cuando vio Que había Un extraño mensaje Dentro De aquella señal Los ordenadores que tenían entonces Bueno Eran poco más o menos Muy 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 inferiores Al peor de los teléfonos móviles Que podáis tener ahora Pero muy inferiores Y eran aparatos auténticos armarios Tenían por ejemplo Pues no sé Un mega De memoria De memoria física De disco duro No era un disco duro como tal Y era un auténtico armario Por entonces Intentaron decodificar la señal Y llegaron a la conclusión De que la señal No era natural Y que contenía El siguiente mensaje Decía Y esto convertido a texto Por aquel viejo ordenador Todas estas cosas Habría que valorarlas Decía 6EQUJ5 Eso es lo que Traducido De lenguaje binario Se pudo decodificar Si tenéis curiosidad Yo he convertido S6EQUJ5 Al Windings Windings Es un formato Estándar de texto Que utiliza Windows En el cual Ha Digamos que Intercalado Ciertas letras Y caracteres Con iconos Iconos Que ha colocado Presuntamente Al azar Al azar Estos Windings Llevan ya bastante tiempo Funcionando Y no sabemos Objetivamente Por qué Han utilizado Ese tipo de iconos Con ese tipo de números Lo desconocemos Pero El mensaje que se recibió Corresponde A estos Windings Un reloj de arena Tiempo Una flecha Una dirección Un avión Por el aire Una cruz Tal vez hablen de dioses Una cara sonriente Bienvenida Y por supuesto Un fichero Datos Es curioso Pero todo esto es anecdótico No podemos valorarlo Como algo serio O tal vez sí El mensaje en binario No nos dice nada Es una larga cadena De unos Iceros Que parece ser Que no tienen coherencia Pero continuamos Hablando de lo que recibió O se recibió En Big Air Esa señal Iba enviada En la frecuencia Del hidrógeno Neutro 1420 MHz ¿Es una señal inteligente? Pues al parecer sí Es una señal coherente Os vamos a poner la señal Para que la escuchéis Es una señal Que no obedece A ningún tipo de Digamos que Efecto natural Producido por las estrellas Las nebulosas Cuásares o pulsares O supernovas Ahí está Bien Como habéis podido oír Es una señal Es una señal Un tanto Peculiar Tiene una cadencia Bastante interesante Claro Evidentemente Muchos se cuestionaron Bueno Esta señal ¿De dónde viene? Y al parecer Llegaron A tres teorías La primera de ellas Es que esa teoría Provenía De la emisión de radio De un satélite artificial Que atravesó la órbita En ese instante No os lo he dicho Pero la señal duró 72 segundos Me parece que sí No lo sé 72 segundos De tal modo Que el radiotelescopio Apuntaba Y fue el momento O el tiempo En el que ese satélite Atravesó 72 segundos Lo cierto es que Francamente Fue mucha casualidad Y además Se recibió En 1420 MHz Que es una frecuencia Protegida Y que quiere decir Que no puede ser Utilizada por los satélites Con lo cual Vemos aquí Que ya es muy 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 casual Que estas cosas sucedan Más y me teniendo en cuenta Que jamás se ha vuelto A recibir Esa frecuencia Y hablamos de 1970 No penséis Que había tantos satélites Podemos pensar En otra cosa En 1977 No había tantos satélites Podemos pensar Que la emisión Fue producto De algún tipo De explosión Que hubo en el espacio Algún evento Importantísimo Debido a la potencia Pero claro Ese evento No fue Capturado O observado Posteriormente No hay nada Vino de la nada Y la tercera posibilidad Es que es una señal Procedente De una civilización Extraterrestre Que tiene un potente emisor Con cual nos quedamos Yo ahí lo dejo Pero vamos ahora Con una interesantísima señal Que se recibió El 6 de febrero Del año 2011 Entonces fue un bombazo En los medios de comunicación En algunos Esos medios de comunicación Hablaban de que Se había recibido Una señal Extraterrestre Pero Que no era tal Porque obedecía A una recepción De un GPS Que había interferido Dentro de la recepción Del Observatorio de Arecibo Donde se había recibido Aquello Ellos decían Que era una señal De GPS Ellos decían Y me refiero A los grandes medios De comunicación Y algún astrónomo Profesional Pero Vamos a hacer lo siguiente Yo os voy a poner Esa señal Esa señal Que decían Que venía De algún GPS La vais a escuchar Ahora Esta es la señal Que presuntamente Era de un GPS Curiosa verdad Tiene una extraña cadencia Parece ser Que esas señales Incluso nos recuerdan Al cometa 67P Pero Algunos diréis Bueno Es un GPS Y como suena Los GPS Pues os voy a poner Como suena Un GPS Y ahora me diréis En que se parece La señal recibida En febrero Del 2011 Que dicen Que es de un GPS Con la señal Que O como suena Los GPS Vamos a poner Un GPS Ahí está Como os habéis dado cuenta El parecido De la modulación Del GPS Y datos Con el parecido De la señal De origen Extraño Que se recibió En febrero Y que dicen Que era de un GPS Pues no Se parece Nada De nada De nada En nada El que dijo Que era de un GPS Podría haber dicho Cualquier otra cosa Como que era Debida a un rebote lunar De algún tipo de emisión A alta frecuencia Cualquier cosa Lo que se le ocurrió Porque no tiene sentido De hecho Tiene tan poco sentido Que yo Si me voy A la página web De la NASA Donde hablan De esa señal Esa señal Que podéis ver aquí En ese gráfico Que estáis viendo Esa señal Dentro de ese fondo azul Muestra una coherencia Una línea Que Bueno Pues nos da a entender De que es de origen inteligente No puede ser producida Por la naturaleza Pero os voy a leer Lo que dice Oficialmente En la NASA En la web De la NASA Dice lo siguiente Con respecto a esa señal Y no sabemos Si lo han cambiado Porque el tiempo pasa Y estas cosas son así Dice Explicación de la señal Y comienza diciendo No se sabe A ciencia cierta Lo que causó Esta señal Que es una forma De decir No tenemos ni idea Hay una Ligera posibilidad De que podría Proceder De una inteligencia Extraterrestre Afirman Que existen Posibilidades Pero claro Es la NASA Te tienen que decir Que esas posibilidades Son ligeras Porque evidentemente Ellos tamizan Toda posibilidad De vida Fuera del universo Fuera de la tierra ¿Por qué hacen eso? Porque ellos tienen La patente Para poder decir Que hay vida Extraterrestre Y cuando sea Lo dirán Que no va a ser nunca Ellos explican O dicen Que han debido Hacer una serie De estudios Y han llegado A la conclusión De que Esa señal Se origina Por lo que Ellos denominan Una modulación Inusual De una señal GPS Dicen que hay Muchas señales Inusuales En el espacio Sin ser identificadas Entonces aquí hay Una incongruencia Tremenda ¿Qué tipo de señales son? ¿Qué es lo que dicen? ¿En qué frecuencia Emiten? ¿Desde dónde vienen? En resumidas cuentas Balones a la banda Esto es una señal De un GPS Y aquí no ha pasado nada ¿Qué ocurre? Que el programa SETI Nunca encontrará Una señal Aunque se la estén Emitiendo al lado ¿Por qué? Porque ellos Esperan algo así Como una emisión De radio En la cual Un ser extraterrestre En su idioma Les diga Hola Somos del planeta tal Y os queremos mucho O el SETI espera Una señal En binario Dentro de la frecuencia Del hidrógeno Que les dé Una especie de mensaje Diciendo Hola Somos Seres de otro planeta ¿Qué tal estáis? Eso es lo que El SETI espera Y eso es ridículo Porque nosotros Tenemos una perspectiva Humana De cómo son las cosas Y evidentemente Otras humanidades Tendrán otra perspectiva De primero Cómo se debe emitir Esa frecuencia Si esa frecuencia Se emite En dos hercios Que corresponden A lo que ellos piensan El mensaje Tiene que estar Dentro de una secuencia binaria Podría ser octal Es esa gesimal Decimal Esa frecuencia Podría estar Encriptada Esa frecuencia Podría estar Camuflada Esa frecuencia Podría estar De mil maneras Modificada Para que Aquellos seres inteligentes Pensasen Que es coherente Y evidentemente Cuando nos llega a nosotros Es incoherente Tan incoherente Como las palabras Que le puedas decir A un gato O a un perro Si bien te puede llegar A entender Porque sabe que eres tú El que le estás diciendo Y puede comprender Que le has dado una orden Pero nunca entenderá El contenido De lo que estás Diciéndole a tu gato Pues esto es lo mismo Exactamente lo mismo Lo que no se puede hacer Es desechar Todo lo que se coge Porque piensan que es Una señal de un GPS Que nada tiene que ver Con un GPS En resumidas cuentas Todo está bajo control Todo está tamizado Nada llega a los medios De comunicación Sin que pase Por el laboratorio De la ciencia ortodoxa Que inmediatamente Como he dicho antes Lo coge Lo hace así Y lo tira Lo dicho Y nada más Sin más Desde mundodesconocido.es Nos vemos en el próximo videoprograma Hasta pronto